Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master Time Minion desde Drackensan para continuar por aquí con nuestra querida guerrera, vamos a ver si conseguimos avanzar en las misiones que nos quedan Sigo todavía tocaete con el resfriado y bueno, pues una de las mejores recetas que han dado siempre ha sido agua y amor Así que tengo una botella de 2 litros, y... ¿2 litros? Sí, 2 litros tiene, y me quiero un huevo Así que, yo que sé, tengo las dos cosas, vamos a ello Vamos a entregar por aquí primero la misión esta A ver que notad, dice Los fuegos de los muertos de las catacumbas están apagados, lo habéis hecho bien, da herrera No quiero ni pensar en lo que ocurriría si los no muertos tomaran nuestra hermosa King's Hill Espero que no se vuelva a perturbar el reposo de los difuntos Ok, y dicen Las catacumbas están enterrados nuestros hermanos, pero más abajo aún está la cripta del rey Donde están nuestros reyes y héroes más grandes Me preocupa que esos guerros tan poderosos puedan alzarse también como no muertos Metemos lo peor, echad un vistazo y haced que descansen en paz Me van a dar una porra Qué bien Ya tengo para el desayuno Venga, a ver, esto ya lo puedo entregar, ¿no? Dice Esta bolsa del supremo sacerdote debe haberla tirado para que la encontráramos y lo buscábamos Así que iba de camino a la tumba a Eredur como el príncipe Aldred ¿Qué es lo que buscan el supremo sacerdote, el príncipe de sangre real y una maga en el sarcófago de Eredur? Oh no, escapanor, la espada sagrada de Agaton Bueno Dice, la espada escapanor se le otorgó al primer rey Eredur Representa el símbolo de la unión entre la iglesia de Agaton y la casa real No solo tiene un valor simbólico considerable, sino que también es un artefacto poderoso Examina el mausoleo de Eredur para comprobar que la espada sigue allí Bueno, no sé si seguirá allí, pero desde luego ya te digo yo a ti que allí hay alguien Vale, vamos a ver, me han dado por aquí un puntito más Si ahora tengo grito de guerra, dice libera el grito de guerra de un dragón, 40 de furia, otorga el bono grito de guerra iracundo Vale, vamos a ver Esto exactamente puede estar bien 40% de velocidad de movimiento, está bien Suena bien por lo menos El grito de guerra sí que es uno de esos, digamos, habilidades que se utilizan O por lo menos oigo bastante a la gente decir que la utiliza Así que, no sé, me parece interesante Me he quedado sin esencias, así que vamos a ver si ya se desbloqueó el mercader de esencias Porque la última vez que fui a intentar comprar, pues no había Así que vamos a ver, creo que ya no me acuerdo si está aquí arriba, eh Voy a mirar simplemente, pero creo que no Ah, por cierto, me dejasteis en un comentario Eh, que el mercader Resulta que los caballos Los interesantes los tiene aquí en la última pestaña Al parecer O sea, no, aquí no En la primera, al final O sea, primero están como los de pago Y luego pues estaban los de 10 Pero... que yo no los he encontrado A ver Estos son mascotas, tío No sé, me dijisteis que aquí estaban Pero yo aquí solamente veo los de 400, tío 400, 1400, 1400 No sé O sea, yo no los he encontrado Pero me dijisteis que estaban ahí O sea, no sé A lo mejor hay otro con el que hay que hablar O algo por el estilo, no lo sé Pero el caso es que me aparecen solamente monturas de 400 No me aparecen las de 10 monedas de oro Que son las que había antes Y bueno, pues ya veis Eh, a nivel de inventario vamos a ver si tiramos alguna cosita, ¿vale? Porque estamos un poquito petadetes, ¿vale? De hecho no puedo ni abrir más cofres Y por aquí tenemos algo que nos mejore Esto nos mejora, evidentemente Perdemos bastante valor de armadura Y no sé si en proporción me interesa A ver, 50,76 de armadura Y con esto nos quedamos en 51 Pues mira Pues mira Really bitch Vale, pues nada Pues ya está Me interesa Y en cuanto al cinturón Este no creo que me mejore, ¿vale? O sea que... Pero este... No, tampoco Eh... Tiene resistencia Pero tampoco... A ver si me entendéis Vale Eh... Vamos a proceder a ir fundiendo ya algunas cosas, ¿vale? Aunque la pasta es importante Y sobre todo ahora al principio Pero... Tenemos que pensar, digamos, con... Con miras al futuro, ¿vale? Así que... Vamos a abrir también por aquí esto Ya tengo 5 De las ofrendas de guardia secretas Eh... Y vamos a ver por aquí Bueno, esto... Espérate, espérate Amigo, espérate Que las botas estas nos interesan Y estas botas En relación con las otras Eh... Nos interesan más Más velocidad de movimiento Y más vida Y en cuanto a los anillos Eh... 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 Son daños críticos Pero ya sabéis Con este señor Me da un poco igual Los daños críticos Así que Vamos a proceder A fundir todo esto también Y vamos a ver Qué más tenemos por aquí Porque evidentemente Voy petadísimo Pero muy, muy petado Vale, eh... Este es mejor que el azul Pero me gustaría saber Si es mejor que el otro A ver Vamos a ponernoslo así y así Mmm... Sí En líneas generales Sí me gusta más Me gusta más Ok Vale, pues nos podemos ir entonces Con estos dos Este se va a quedar fuera Y nos podemos poner por aquí Por ejemplo Uno de vida Que se lo podemos poner a este Una gema Quiero decir, ¿vale? No uno de vida Es simplemente por poner una gema Y llevar algo más Eh... Voy petadísimo Amigos O sea, petadísimo No tengo hueco Para prácticamente nada Y esto Mmm... Mirad lo que tengo de espacios, eh No tengo prácticamente espacio Veremos a ver Si no nos trae problemas De momento Podemos equiparnos esto Y por lo menos Liberamos algo Pero... Bueno, pues Eh... Hay que juntar 10.800 Y si tengo partidas Como la de esta mañana Con... Con el mago Que he tenido que resucitar dos veces Pues nos va a costar bastante tiempo Recuperar esa pasta Y luego después Aparte Que como no me pude conectar ayer Pues he perdido los 5 días Y por lo tanto Voy a estar unos días Que ni siquiera voy a poder recuperar Los andermantes suficientes Es una putada Pero... Eh... La vida es así Que le vamos a hacer Eh... Me gustaría mirar Porque no sé si tengo que ir directamente Al segundo mapa En cuyo caso Nos vamos a saltar Todo esto de por aquí ¿Vale? Eh... Crystal rey Crystal rey Crystal rey Amigos Al segundo nivel Crystal rey Vamos para allá Nos ahorramos este mapita Y vamos para abajo directamente Que... Que es donde están Las tres misiones Que tenemos ahora mismo Entre manos Vale Me gustaría probarlo Del tema este Vamos a utilizarlo Así a entrada Que suena interesante No sé si... A ver No sé si lo más conveniente Es utilizarlo ahí al principio O si... Habrá que entrar con la otra No sé Habrá que verlo ¿Vale? En el combo digamos De habilidades de este señor No sé si en un momento dado Me interesa más Salir de entrada Con... Con la habilidad de salto O salir con la del grito de guerra En plan Utilizar por ejemplo Lo que es el salto Luego después utilizar el grito de guerra O... No sé Habrá que verlo ¿Vale? Porque a lo mejor podemos meterle esto Que en un momento dado Tenemos ahí como una mejora de movimiento Y tal Que está bastante guay Joder tío Es que mira todo lo que hay Dos objetos machos Es que... Así como... Así como... Así como... Acabo de petar el inventario Ya solamente con esta mierda O sea Ya a partir de aquí Me puedo ir tranquilamente Que ya tengo el inventario lleno O sea Bueno ¿Qué queréis que os diga amigos? Bueno vamos A intentar sacar cuanto antes El tema este Afortunadamente De aquí no me están dando Más cosas Tenía que matar a... 15 de estos Llevo 6 Vale bastante bien Eh... A pastar Bueno a ese Le he matado un poquito desde lejos No... Le he matado más con el efecto Más que otra cosa Lo cual es... Raro Dejémoslo en eso Venga vamos a meterle un poquito al grito Y el grito realmente es que lo que hace Es que me suma la... La furia esa Y no sé si en un momento dado A lo mejor es conveniente Utilizarlo en mitad del combate Para... Como modo recarga digamos Que puede ser interesante Utilizarlo en ese momento Más que al principio Como lo estoy utilizando No sé si me explico Si en un momento dado Por lo que sea Me quedo sin furia Porque estoy utilizando Muchas habilidades De golpe Vale O sea en plan Yo que sé Por ejemplo Estoy aquí dándole mucho a esto Me voy a quedar sin furia Y de pronto dice Bueno espérate Me quedo sin furia Pues toma Recárgate Y a seguir pastando ¿Sabes? Puede ser una opción Tengo que ver un poco como Digamos como es el uso Más efectivo Para... Para el tema ese Que luego después seguro Me lo vais a dejar en los comentarios Lo cual lo agradezco Pero... Pero que es eso O sea que muchas de las veces No sé exactamente cual es Digamos la mejor combinación Y sobre todo que muchas de las ocasiones Sobre todo al principio Te encuentras con que tampoco tienes una... Una... Función exacta Para utilizarlo Porque prácticamente a todos los enemigos Les partes la cabeza Al empezar Entonces... Digamos que lo hace todo Bastante, bastante, bastante Más sencillo No acepté Por cierto Porque me metí Pero creo que no tengo aceptadas Las misiones diarias Un segundito Perdón Los desafíos diarios Efectivamente no los tengo hechos Y habría que haber activado esto Más que nada Porque así pues nos sacamos Un... Un bonito ahí Bastante gracioso De sabiduría Que parece que no Pero que la sabiduría Luego después Se nota amigos Se nota Si no Hacerlo mirar Cuando de pronto decirlo De... ¿Quién sabe ande? Bueno pues eso es sabiduría ¿Vale? Que lo sepáis Eh... Vale vamos a... Vamos a mirar un momentito Las quests que nos faltan De por aquí ¿Vale? Porque tenemos Vence al héroe Resucitado Cruz En su tumba al oeste Vale o sea Vamos a ir primero A cargarnos a esta peña Porque me parece Que hay unos cuantos Tumba sur Vale Efectivamente Tenemos unos cuantos Y si me podéis decir Donde habéis comprado Vosotros lo del tema Lo del caballo a 10 de oro Os lo agradezco ¿Vale? Porque antes se compraba En ese señor Pero ya habéis visto Que ahora no están Las monturas de 10 de oro O sea Ahora son 400 Y sinceramente me parece Una soberana burrada Así que me imagino Que tendrá que estar En algún otro sitio Que no he visto Hasta ahora Vale Bastante difícil Me ha costado mucho Vale Vamos a utilizar esto Vamos a meterle Con el tema este Ah bastante Tiene un montonazo de habilidades La verdad Este señor Para reventar cabezas Y eso Es bastante bonito De ver Como personaje La verdad que Me está gustando bastante Para que no vamos a engañar Y esto es lo que No me gusta nada Tío O sea Hasta que no suba de nivel No puedo utilizar Ninguno de estos objetos Que es que me dan ganas De tirarlos Y que le den por culo A todos O sea No sé Entre otras cosas Porque tampoco sé Si en un momento dado Me van a mejorar Y estoy guardando Mierda Potras Y morralla En el inventario Para aburrir Vale El otro estaba Un poquito más arriba O sea Este sería el del oeste Vale Ok Vamos a ir a por él Es un poco extraño La forma que tiene O sea Digamos que toma el norte Como norte aquí Aunque el mapa Está girado O sea Todos los mapas Aparecen con Con el mismo tipo De inclinación Pero no obstante Toma como el norte En sentido cardinal De eje X e Y Del juego Es curioso A ver Porque viendo el mapa Lo suyo es que el norte Estuviera aquí Y aquí estuviera el sur O sea En plan como que estuviera girado No sé O por lo menos A mi particularmente Me da Me da esa sensación visual Pero luego La realidad es que no La realidad es que el norte Está aquí O sea Es curioso Pero bueno Notas No quiere decir Que sea algo positivo Ni negativo Sino simplemente que Que yo tengo Una percepción diferente De como De como está eso Vale Gracias por intentarlo Ha estado bien Gracias por participar Amigos Y ahora Os toca a vosotros Tú el primero que vas a comer Ven aquí Vale A pastar Y ahora Te la vas a llevar tú Bueno Antes gente Hombre Que está feo Pero luego Después hay que volverlos A mandar a la tumba Vale Vamos a ver por aquí A ver si tenemos algo interesante Estos guantes de cuero No me mejoran lo que tengo Así que directamente Lo vamos a tirar Vale La pechera esta Tampoco es que me mejore Esta se me queda Igual que la que tengo Ahora mismo Vale Ganaría un poquito De daños Y un poquito De valor de armadura Pero vamos Es tan absurda La mejora Que directamente La podemos tirar Vale Nos llevamos esta porraza De 34 a 46 Que Es mejor Lo que llevo La verdad Es mejor Lo que llevo Ahora mismo Esta si que me interesaría Me mejora Bastante Bastante Lo cual está guay Esta Realmente no me mejora nada Así que lo podemos tirar Y vamos a coger esta otra Y Va a ser morralla También vale Es más que nada Por discriminar un poco Algunos de los objetos Vale Pero sobre todo Si llevo objetos verdes De estos Que no me van a valer Para nada Prácticamente Más 4 183 De puntos de vida Eso puede ser interesante Y 31 resistencia Puede ser interesante Si este anillo Puede que esté bien Escudos Evidentemente Ahora mismo Ni siquiera llevo No sé si llegaré A llevar En un Corto periodo De tiempo Así que no sé Bueno Por lo menos Nos vamos a llevar Objetos azules Que ya sabéis Que los podremos Pender por un poquito Más de pasta Y eso Siempre me gusta Vale Tumba norte Será arriba del todo Efectivamente Según la lógica De la posición Del GPS Que tiene ahora mismo El juego Que ya os digo Que no es una crítica Es una anécdota O sea Porque es que Hay muchas veces Intento en la medida De lo posible Cuando hago los comentarios En el juego y tal Hacerlos De la forma Menos Ofensiva Por decirlo De alguna forma Excepto Cuando es algo Que realmente Me toca las pelotas Que en esos casos Me curo poco En salud De no ser Digamos Políticamente incorrecto Porque me da igual O sea Cuando algo está mal hecho Está mal hecho Pero Si que es cierto Que hay otras muchas veces Que intento evitarlo Porque da una mala sensación Con respecto al juego Que no me gusta darla Porque realmente El juego está bien O sea Vamos a ver Más allá de los problemas técnicos Que tengo yo ahora mismo Con Bueno Pues evidentemente Que las cosas no me funcionan Del todo bien Pero Como tampoco es una cosa Que sea de continuo Sino que me pasa A veces Pues Lo puedo sobrellevar Si que es cierto Que por ahí Ha habido gente Que me ha dicho Lo del tema De que Vamos a ver Que preferiría beber lejía Que jugar así Y cosas por el estilo Pero que Lo entiendo Vamos a ver Lo entiendo Lo que pasa Que yo lo sobrellevo Y también es cierto Que vamos a ver Evidentemente Prefiero en un momento dado Coger y aguantar Que se me Frise Una vez Cada X tiempo Que lo que pasa Que cuando Digamos que Es un poco Ley de Murphy ¿Vale? O sea Cuando estoy jugando Me pasa A veces Pero Cuando más lo noto Es cuando estoy grabando No porque pase más Porque en realidad Tengo la Digamos que tengo La misma La misma proporción De veces Pero Pero si que es cierto Que es como que Más notorio Más destacado Porque justo además Claro Te pilla que estás grabando Y es como Me cago en todo Así que Ya os digo No quiero dar Una mala sensación En ese sentido Precisamente porque Hoy Ha habido un comentario En Twitter De Menos 13 No sé si lo conoceréis Pero bueno Es otro youtuber Que Bueno pues Me parece que es bastante Sincero A la hora de hacer las cosas Pero también es cierto Que hoy por ejemplo Le ha dado bastante palo Con el juego este nuevo Que han sacado de Sekiro Que a él no le ha gustado Y Digamos que se ha sentido mal Porque en un momento dado Claro ha dicho Es que este juego no me gusta Y en el momento en el que ha dicho Este juego no me gusta Entonces ya Toda la fanbase Ya ha saltado con el que Este juego es muy malo Es que no me gusta a mi tampoco Es que no sé que Y todo ese tipo de cosas Entonces que es lo que ocurre Que yo no quiero generar Ese mal rollo Alrededor del juego Porque evidentemente No me parece que el juego Este mal Per se O sea Me parece que tiene cosas Que son bastante mejorables En cuanto al servicio Como tal Vale Vamos a tirar eso Vamos a coger alguna cosa de estas Estas me podrían interesar Pero baja bastante valor de armadura Pero bueno Podría ser interesante De alguna manera En algún momento Esto evidentemente No va a ser mejor Que lo que llevo Así que podemos coger Algo de esto Estos guantes me mejoran Claramente Así que estos Los podemos tirar ya Me estoy quedando con objetos verdes Que los podría tirar Vale Porque por ejemplo Este yelmo Realmente Bueno Me aporta un poquito más De valor de armadura Pero perdería un hechizo Vale Porque perdería ese valor De impacto crítico Que ya digo Que es desdeñable Completamente En estos niveles Pero bueno Podría ser Meridianamente interesante Pero bueno Entonces como os digo No quiero generar Esa Esa fanbase De Es que esto va muy mal Es que no se que Es que no se cuantos Porque en realidad El problema que yo tengo Es un problema Que tenemos bastante gente Pero que es un problema Digamos localizado Y que entiendo Que están trabajando en ello Entonces tampoco quiero En un momento dado Ponerme a decir Oh dios míos Que esto es una mierda Que es que tal Es que no se que Porque no me parecería Del todo justo Vale O sea Más que nada Porque hay otras Muchas cosas del juego Que ahora mismo Funcionan bien Y yo tengo Un error puntual Y que no me ocurre Tampoco con una asiduidad Tremenda Entonces No se Ya os digo que Que lo dejo un poco A criterio Habrá gente que Evidentemente Siga viendo que las cosas Están fatal Y cosas por el estilo Pero no quiero Tampoco entrar en ese juego Porque si no Al final No se En el momento en que Empiezas a pensar Que todo es una mierda Te lo acabas creyendo Y es peligroso Vale Es peligroso Porque si no Al final Acabas trasladando A todo Y yo que se Entras a jugar Y entras ya sin ganas Porque ya piensas Que lo que te va a ocurrir Va a ser un puto desastre Y cosas por el estilo Y no creo que me pase eso Vale Quisiera ver con Este señor Que tal se me da Hola Has encontrado Sarcófago vacío Escapanor Ha desaparecido Bueno vacío 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 Lo que se dice vacío A ver si me entiendes Sabes A lo mejor acaba de salir Un señor de dentro Uff Madre mía Todo lo que aguanta A ver que yo también Lo aguanto Pero no se No me hagáis mucho caso Pero que me parece Que este señor Ojito A ver que me lo puedo Intentar tanquear Correcto Pero como no tengo Tampoco nada De robo de vida A lo mejor En un momento dado Me tengo que pirar De aquí Uy He generado yo Un poquito de vida Porque he generado vida Que ha pasado Salta un poco Por favor Buah No 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 eh No 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 Además estoy ralentizado Uff Pues no No me está gustando Este plan Le he asustado Os habéis dado cuenta He jugado con su mente Venga Ahí Madre mía Es que es inmune A todo ¿No? Parece ser A ver Por favor Corra un poco Y métele ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Huye! Mierda No tengo pociones Me acabo de dar cuenta Eh Mierda ¿Cómo se cambian las pociones? I got a problem Que esto tengo la costumbre De hacerlo con el mago Eh Mierda No Quiero cambiar esto Ahí ¡Ah! Ahí Ya está Vale Tengo un problemita Se llama Eredur Pues que me pega mucho tío Me pega demasiado Vale Vamos a intentar coger esto rápido Vale Regeneramos un poquito Y aunque sea a base de ir haciendo esto ¿Por qué no lo he stuneado ahora? ¿Por qué no lo he stuneado? A ver A lo mejor es que Yo también estoy un poquito más pussy De lo habitual ¿Vale? Porque no sé Me da la sensación De que este señor Me parte en cuatro Pues nada Ahora es inmune a esto Parece ser Vete 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 de ahí Atrás Atrás Bicho feo ¿Por qué me estoy Encajonando? Vale Vida 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 Vale Bueno A lo mejor ha sido un poco falso eso ¿No? O sea Tú estabas atacando hacia delante Y me ha estúpido a mí Que estaba detrás O sea No sé ¿No te parece un poco falso amigo? Bueno Es que este señor es nivel 17 Yo soy nivel 15 Y a lo mejor me he venido un poco arriba Viniendo a por él Me he muerto ¿Verdad? Le he dado a esto Pero no se utiliza No sé por qué Bueno Vamos a utilizar Guardar el más legendario este Pero no se ha utilizado la poción Bueno Podría haberlo utilizado con la gel La verdad Porque ya la tengo colocada Eso ha sido más fallo mío que otra cosa A ver Eredur Por favor Hablemos Tú te tienes que morir ¿Qué te parece? Madre mía El rico stun de 25 minutos A ver Ya está Perfecto Logro desbloqueado Regicida No me ha gustado nada la batalla esta O sea No la he jugado bien Ni de lejos Pero bueno A ver El caso es que la hemos terminado Y ya está Nos podemos dar con un canto los dientes Pero No me ha convencido Vale Vamos a intentar coger por aquí Algunos objetos Yo es que no tengo espacio O sea No puedo deciros otra cosa Me encantaría Pero Tira los escudos Tío Si no me voy a poner escudos Al menos de momento Ya llegará el momento En el que me pondré escudos Pero no es hoy Y es que estos son objetos De nivel 17 No me los voy a poner Hasta dentro de 25 años Y a ver Para que narices Quiero tener estos objetos Por aquí Estos guantes Están mejor que los guantes Que llevo Y esto no me interesa A ver Cojamos esto Y por aquí tenemos Algún objeto verde A ver De las armaduras Esta por ejemplo No me interesa Fuera Llévate esta Que a la larga Estará mejor Y Dios Me estoy muriendo De calor ahora mismo Vale ok Pues ya está No podemos ir así Informa de lo que has hecho Al padre Fidelis Vale Ya está todo Examina el puente destruido No Hay que examinar el puente Venga vamos a ello Y a ver que información nos dan Me he muerto de una forma Un poco tonta Y he tenido que gastar Un guarda almas Y aunque están para ello Ahora al principio Uy Me sale la guarida secreta No voy a ir Vale Pero Me ha contado Como A ver Como un boss Del mundo normal Así que Vale Ok Vamos para allá Se habrán regenerado Todo ¿Verdad? Sí Ok Vamos a ello A pastar Si pudiéramos subir De nivel Y empezar a Discriminar cosas De las que tengo en el inventario Me gustaría bastante Sobre todo por no ir avanzando Más A zonas en las que Son de un nivel superior al mío Porque es que Me cuesta mucho trabajo Ahora mismo El tema ese Y aunque me gustaría En un momento dado Ir a hacer el evento No tengo suficientes pasajes ¿Vale? Por si acaso Alguien Me está Ya Preguntando Por el tema De por qué No voy a hacer Los invencibles Y cosas por el estilo Es directamente Porque no tengo Suficientes fragmentos Del mundo ¿Vale? No Estamos Vamos Es la Quinta partida Creo que hacemos Con Con Este personaje Y evidentemente Todavía no está preparado Para ir a ninguna parte Venga dime que subes Perfecto Nivel 16 Venga Que va a haber cositas Que nos vamos a poder equipar Y mejorar un poquito No es que sea algo Digamos Inmediato En necesidad Pero Nos va a venir bien Por cierto ¿Por dónde narices me estoy yendo? Voy a dar una vuelta Del copón y medio Vale Me han dado La habilidad De acumular furia Venga Vamos a intentar Ir un poquito más rápido Por aquí A ver si somos capaces Porque matar a esa gente De verdad que me da Un poco igual No Lo que quiero es Llegar hasta ese punto El puente Que el puente este Si mal no recuerdo Antes estaba En la misma Zona de Eredur O sea No estaba fuera del mapa Creo recordar O sea A lo mejor me equivoco Porque me acuerdo Que además había Como una zona de columnas Que estaba a la derecha Que era una zona En la que ibas normalmente A esconderte del señor este Y Y había también enemigos O sea Digamos que esta parte de mapa Es nueva Esto no estaba antes así Vale Te moriste Puto Vale Vamos a ver por aquí Los objetos que tenemos Este no me mejora Bueno me mejora En armadura Pero sinceramente Creo que no No va a ser mejor 49 no Efectivamente Pierde armadura Así que Las sombreras Descartadas Botas Que tenemos con las botas Que tampoco me mejoran En realidad O sea que tampoco es una cosa Que vaya a utilizar Estas botas desde luego Ya no me sirven Estos guantes Si Increíblemente Pero no se Me mejoran en todo Bastante bien Y por aquí Tenemos esto Que dijimos Que si que me lo iba a equipar Me lo iba a equipar En lugar de este Ok Y No parece que haya nada más Más allá de esto Que me lo podría poner Como mano principal Evidentemente Bueno el jubón Por favor Procede Bastante bien Bastante rico Ese jubón Y por aquí Bueno Bajaría mucho Los puntos de vida Los puntos de resistencia Si que aumentarían Pero me voy a quedar Con lo que tengo Me interesa más Vale Ok 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 No parece que haya nada más Así reseñable 183 puntos de vida Quito Quito daños Aumento valor de armadura Y aumento vida Lo que pasa que Hacer un 4% De velocidad de movimiento Y ahora al principio Me interesa un poquillo Tener velocidad de movimiento Porque si no va a ser un coñazo Bueno vamos a ver El puente destruido Da Herrera Me alegro de veros Yo he llegado demasiado tarde Vi como la maga del círculo Cali Se ha llevado al supremo sacerdote Y al príncipe Aldred Pero antes de que pudiera Darles alcance Cali destruyó el puente Detrás de sí Lo seguiré Y vos informar Al padre Fidelis Y al rey Harald Ok Pues hala Hablemos con el padre Fidelis Ahora sí Que nos vamos Habría que mirar aquí Lo del punto este de experiencia Que me han dado Y todo ese tipo de cosas Pero bueno La verdad que en líneas generales No vamos mal O sea Lo único que evidentemente Pues no tengo una mierda de espacio En el inventario Y eso me enerva Sobremanera ¿Vale? Porque bueno Pues eso Como comprenderéis El tema de ir siempre petado Es una cosa que Que digamos que Al principio es muy 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 notorio Muy notorio En cuanto haces lo más mínimo Enseguida ya estás Con el inventario Hasta las cejas Y sin poder hacer nada Prácticamente ¿Habéis eliminado Muchos de ellos? Ojalá algún día El creador me bendiga Con vuestro valor Con vuestra hazaña Habéis salvado muchas almas Realmente he oído Cosas terribles Sobre ese culto de Nefertari Pues ale Misión repetible Que no me interesa 16 andermantes De Bellon Que han robado la espada Escapanor y Eredur Muertos se vuelve Contra los vivos Y el supremo sacerdote Y el príncipe Aldred Han desaparecido Duras son las pruebas De nuestro señor Agatón O si se enterara Su majestad El rey Harald Os lo agradezco Da Herrera Decirle al rey Harald Que su hijo Y el supremo sacerdote Ya no están en la ciudad El decidirá Que debemos hacer Y gracias por vuestros esfuerzos Me han dado un logrete Entre tanto Y por aquí Creo que tengo esto Para entregarlo también Dice que el fuego De los muertos Vuelve a arder Y los no muertos Se alzan de nuevo Por Agatón Menos mal que habéis Bajado allí Da Herrera No quiero ni pensar En que ocurriría Si esos no muertos Tomaran nuestra hermosa King's Hill Vale Me has dado un objeto Que ni siquiera Me aparece aquí fuera ¿Verdad? Tampoco es que me vuelva loco ¿Para qué no me vas a engañar? A ver está bien No sé Pero no me vuelve loco Bueno 38 Andermantes Por favor sigue recuperando Que nos faltan muchos O sea tenemos que llegar hasta Hasta los 10.800 Para el primer paquete Paquetazo Y bueno vamos a hablar Por último con el Con el señor Rey Harald Hola Rey Harald Ah una heroína Que decís Que nuestro Que nuestro Higo Ya no está Higo Higo Como Ah nuestro hijo El pequeño Aldred Siempre ha sido muy aventurero Y muy echado para adelante Sabéis Siempre ha tenido a su madre Preocupadísima Decídselo a su ama Y cría Que estamos seguros De que lo encontrará Pero le habéis prestado Un gran servicio a Turia Tomate está escrito Como muestra de agradecimiento Hablad con nuestro leal Gobernante Ailwin Ailwin Vale ok Hablad con el gobernante Red Ailwin Pues sería este señor de aquí Y bueno Como nos va a dar Otras misiones Y otras cosas Continuamos El próximo día Espero que os haya gustado Que lo hayáis pasado bien Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao